Este cariño Ya no pienso mantener Este cariño Estás llevando el alma Te das la vida del placer Y yo en mis desvelos Criendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Porque soy donde soy De más de mi lado Si lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Se descapa de las manos